Lice, un flow nuevo pa' que analice Parto cada paz y quien pise Desde que el avión aterrice Tengo los míos felices Eso es lo que siempre quise Yo no tengo gente que me envidia Yo lo que tengo es aprendices Quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se prenda Desde el avión se le ve que quieren ser Como yo, ya los vi, pero el flow no está a la venta Ya lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se prenda La ya está rompiendo en lo que se espera Y yo sé que a muchos les desespera De todos los vestidos de todas las maneras Parezco un poco con las siete peras La paisa llevando la delantera Dejándola alta como quiera Tengo manes peleándose por mí, sí También las de quieras Y si les duele que la esté rompiendo como se supone Pues mala mía, puedo vivir como cuatro días Sin trabajar, solo con mi regalía Tengo gente que no me creía Queriendo trabajar en mi compañía Y mojara que me dicen que por mi De bando sin miedo se cambiaría La bicha está la dura, la tipa Rompe el show cantando hasta con gripa Llego a España y me dicen Tía tú, te mando un flow del auto que flipa Si te cero hace rato pasé Mis fandom y yo somos inseparables Me siento increíble Me siento imparable Quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta No, no se vende ni se presta ¿Qué quieren ser como yo? Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta 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 No, no se vende ni se presta